Universidad en Noticias. La Universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo brindó una nueva presentación de su ciclo 2013 en el Teatro Independencia. Contó con la participación especial del director ruso Denis Kolobov y del pianista argentino Antonio Formaro, que presentó una actuación como solista. Más allá de los artistas que nos visiten, es un gran orgullo para cualquier orquesta en Latinoamérica cumplir 65 años. Puede parecer mucho o poco, pero realmente es mucho. En el contexto de sostener orquestas, y en nuestro caso desde una universidad, en el contexto estatal, es realmente un desafío cada año. Hay que renovarlo, hay que sostenerse, siempre estar siendo creativo en las programaciones, acompañando las distintas gestiones, los momentos del país. Bueno, hicimos un programa francés con tres compositores. Uno de ellos de nacimiento belga, César Frank. Y en la primera parte hicimos la pavana de Ravel y maravilloso, bellísimo concierto de Camilson Sanz. Yo soy un serviente de la música, soy serviente de los músicos. Y todos trabajamos para entregar lo mejor que podemos hacer y entregar ese amor por la música y entregarlo al público. Yo siempre siento que el trabajo que realizan los músicos, porque no es solamente mi trabajo como director, de hecho yo siempre digo yo no soy director, yo soy músico más. Es solamente que cada uno de nosotros, los que estamos en la orquesta, tiene distintas responsabilidades, pero es trabajo de todos, no es mi trabajo solamente. Así que llegar a este momento con 65 años, por supuesto que si lo hacemos con tan buenos artistas como tenemos esta noche, como hemos tenido estos primeros seis meses de la temporada, es mejor. Pero ya existir una orquesta es todo un gran orgullo. ¡Gracias!